Quédate solo un minuto, hablemos de otra cosa que no sea de amor No quiero hablar de nada, de lo que nos pasa Hablando claro me siento perdido Sé que para ti no es fácil mirarme a la cara, pero así es la vida Muchas veces cuando el hombre a malestima Y me ha tocado amar y lastimarte Y me voy Adiós ya me voy Lo siento mucho y sufriré Mucho más que tú yo lloraré Lloraré, llorarás Lloraré, lloraré, pagaré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Lloraré, lloraré, llorarás Lloraré, lloraré, pagaré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Lloraré Cuántas veces me estuviste a mi lado, cuántas noches dormí solo Cuánto tiempo estuve sin sentir tus besos Hablando claro me sentí a preso Y ya lo ves así es la vida Yo que te amo tanto y más de lo que piensas Tú no sabes cuánto me dolió fallarte Pero entre par de copas fui a buscarte Y tomé Alcohol y llame En otro cuerpo yo te amé Y me cago en alcohol Y te besé Tus labios besé En otra boca te besé Yo te amé y como otra vez me te lloraré Lloraré, 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 lloraré Lloraré, lloraré, lloraré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Lloraré, lloraré, lloraré Y lloraré, guararé, con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño, lloraré Y te vi llorar, te vi llorar de amor, amor Y te vi suspir, cambio mi mundo de dolor El cielo se volvió muy gris y llovió Lloraré, llorarás, llorarás, llorarás